De manera satisfactoria, durante dos semanas se realizó en la Universidad del Magdalena el proceso de orientación profesional y vocacional, selección y admisión para el ingreso de los beneficiarios del programa Talento Magdalena en el primer semestre de 2022. Después de un proceso exhaustivo de orientación, selección y admisión a la Universidad del Magdalena a un total de 270 estudiantes ingresaron a esta Alma Mater distribuidos en 31 programas académicos. Estos chicos serán focalizados para recibir acompañamiento psicopedagógico y acompañamiento académico con el fin de incidir favorablemente en su éxito académico. Estoy muy emocionada por iniciar este nuevo proceso formativo, agradecida con la Universidad del Magdalena de habernos regalado esta oportunidad como lo es el programa de Talento Magdalena que le da la oportunidad a muchos jóvenes de bajos recursos, de las instituciones no certificadas, del departamento, de estudiar. El proceso ha sido excelente, los profesores de Talento Magdalena y espero seguir así y graduarme como un gran ingeniero en sistemas, hacer una maestría fuera del país. El grupo de jóvenes, quienes son acreedores de estudios gratuitos por su rendimiento en las pruebas AVER-11, se encuentra en un proceso preparatorio en múltiples asignaturas con el fin de fortalecer el nivel académico antes de iniciar sus carreras universitarias. Reconociendo el nivel de educación precedente de la gran mayoría de estos jóvenes, la universidad preparó para ellos un curso de nivelación en competencias básicas y genéricas en áreas claves de sus respectivas carreras, tales como bioquímica, biología, razonamiento matemático, cálculo diferencial e inglés con el fin de que puedan entrar en su semestre con un nivel de conocimiento a la altura del resto de estudiantes del primer semestre. Me han como que ayudado a estar segura de la carrera que quería, ya que es una decisión bastante importante, pues es mi futuro. Tengo esta oportunidad, la voy a aprovechar, la universidad me va a brindar todo. Entonces yo solo necesito poner todo mi esfuerzo, toda mi educación y yo estoy consciente de ello y por eso estoy muy agradecida con esta universidad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.